Pues comenzamos. Voy a dar la bienvenida a mi compañera Erika, responsable de todo el área de buena vejez, de Plena Inclusión, Castilla y León, que nos va a presentar la siguiente experiencia. Así que Erika, muchísimas gracias y adelante, empezamos. Bueno, gracias a vosotros y a toda la gente conectada, que yo no llego a veros a todos porque vamos moviendo la barrita para ver caras, pero como decía antes Sofía, hay mucha gente detrás de cada pantalla. Hay 93 ordenadores ahora. Muchísimas gracias y bienvenidos, que esperemos que estéis disfrutando de este momento. Bueno, os cuento un poquito que las personas que nos van a acompañar ahora, aunque aparece María José, en realidad es todo el equipo de trabajo de Intecum, que está formado por la coordinadora, que es María José Rodríguez, y las dos gestoras de caso, que son Susana Martínez, que es psicóloga, y Abigail, espera, es que el apellido de Abigail Azpeleta, terapeuta copaciana. No la veo a Abigail, pero perdóname que es complicado tu apellido. Bueno, ellas vienen de la Fundación Sanzebrián, aunque hoy nos van a comentar más sobre el proyecto ITECUM. Deciros que la Fundación Sanzebrián está federada en Plena Inclusión Castilla y León. La ubicamos en Palencia, para los que no conocéis Castilla y León, en Palencia, en un pueblo, casi todos sus servicios se ubican en el pueblo de Sanzebrián de Campos, de ahí también el nombre de la Fundación. Y si no me equivoco, que si no María José y las compañeras me corrigen, abrió las puertas en 1980, o sea, que tiene una trayectoria de trabajo con personas con discapacidad intelectual larga, apoyando también el envejecimiento de las personas porque muchas de ellas entraron cuando abrió las puertas. El proyecto ITECUM nace un poco de la administración. No sé si habéis estado en Zaragoza, pero si habéis estado en Zaragoza seguramente hayáis podido escuchar la buena práctica generando sinergias con la administración. Y que gracias de nuevo a todos porque fue premiada, fue la segunda práctica premiada. Y esta práctica recogía los proyectos SINTEQ y en mi casa, que ambos promueven mejorar o generar una mayor calidad de vida en la vejez de las personas mayores, sobre todo en etapas finales de la vida. En concreto, el proyecto NINTEQ se centra en cuidados paliativos en ese último momento de la vida. Y bueno, que no me cuento yo más porque lo interesante es escucharlas a ellas, así que bienvenidas y muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarnos a compartir con todos vosotros este proyecto que estamos desde febrero. Como decía Erika, es un proyecto que surge desde la administración, es una propuesta de la administración con una necesidad que ellos han detectado. Es un proyecto que la administración de servicios sociales impulsa y necesita la coordinación con una entidad prestadora de servicios, que en este caso es Fundación San Cebrián y, por supuesto, con todo el área sanitario. Con lo cual, como el título indica, se están generando sinergias con la administración para trabajar en común por las personas. Como veis en el Google, la persona es el centro. INTEQUM significa contigo y para ti y está dirigido el objetivo. El objetivo que tienes es dar respuesta a que personas que se encuentran al final de su vida puedan elegir dónde vivir, con quién vivir y qué hacer. En resumidas cuentas, desarrollar su proyecto de vida hasta el final de su vida hasta el final de sus días. Desde el mes de febrero han pasado por nuestro proyecto 60 personas, el 40% de la zona rural y el 60% de la zona urbana de Palencia. Es un proyecto que desarrollamos en toda la comunidad, en toda la provincia y requiere fundamentalmente de un equipo de personas. No solo las tres que estamos aquí, sino luego también de un grupo de asistentes personales muy importante, porque se ha configurado como una de las figuras claves para que cada persona pueda permanecer en su hogar, en su domicilio y realizar su vida como si no ocurriera más. Os voy a dar paso a Susana, ella es una de las gestoras de caso, su perfil es de psicóloga y os va a explicar toda la parte de proyectos de vida de las personas. Cuando hablamos de personas, es en general, está para personas con, sin discapacidad, no hace una diferencia. Hola, buenos días. Bueno, nosotros, el proyecto de Intecun está centrado en la persona. Una manera que nosotros, la manera que nosotros tenemos de trabajar para centrarnos en la persona y conseguir apoyarla en su objetivo vital es a través del proyecto de vida. Nosotros lo utilizamos como una herramienta, lo hemos determinado así. Una herramienta de trabajo desde el inicio. En el momento que hacemos la primera visita, las gestoras de caso, ya utilizamos esta herramienta, nos basamos en ella. ¿Por qué centrado en la persona? Porque nosotros tenemos que respetar todos sus deseos, sus valores, sus creencias. Nosotros nunca vamos a aportarles nada que ellos no deseen, no quieran. Aunque nosotros como profesionales podamos determinar que una persona en ese proceso pueda necesitar ciertos apoyos. Si esta persona no está de acuerdo en eso, nunca se le va a obligar ni a llevar a una persona que no quiera o a un producto de apoyo que no quiera. Bueno, en el proyecto de vida nosotros tenemos en cuenta sus deseos, sus gustos, su forma de ser, su historia de vida, sus preferencias, sus relaciones, las habilidades para la vida diaria que tiene. Y con todo esto intentamos apoyarla con su objetivo vital. Como veremos, si tenemos algún ejemplo preparado, el objetivo vital en estos procesos puede variar también, no siempre tiene que mantenerse. Puede haber distintos objetivos vitales porque también, aunque es un proceso al final de vida, se van conseguiendo objetivos. Entonces, nunca nos vamos a quedar en algo concreto. Nosotros en el proyecto siempre ponemos con algo muy flexible, que va a ir variando durante todo el proceso de vida de esta persona. Este es el documento, simplemente para que lo veáis. Es la primera página del documento donde nosotros vamos a recoger la información. El documento sí que incide en que tiene que ser abierto, cambiante en función de las necesidades del usuario, revisable y actualizado. Tenemos que actualizarlo constantemente. Para realizar el proyecto de vida, no vale una entrevista inicial y se acabó. Rellenamos un cuestionario y etcétera. Nosotros, de hecho, ahora veremos, trabajamos por áreas. Tenemos determinadas nueve áreas. Cada área tiene distintos ítems, pero no vamos con un cuestionario al municipio de la persona, sino que a través de distintas visitas que vamos haciendo, vamos recogiendo información. Nunca preguntamos directamente, sino que a través de un clima de confianza que vamos adquiriendo con ellos, vamos sacando información día a día. Entonces, tenemos áreas como conocimiento de la persona. Es muy importante conocer su historia de vida, conocer sus gustos, en qué ha trabajado, en qué le gustaría haber trabajado, en qué le gustaría haber formación. A nivel de salud, aunque nosotros es una área en la que no entramos, pero sí es importante conocer qué medicación toma o qué tratamiento está ahora mismo llevando al cabo. Alimentación, pues si tiene alguna dieta estipulada, pero también qué le gusta comer, qué no le gusta comer, porque esa es una parte importante también de nuestra vida. A nivel físico, pero también a nivel psicológico. En el tema de movilidad, en el tema de higiene, sus hábitos también. Las habilidades de la vida diaria, si cocina, si pone la mesa, si come solo. Sus sueños y deseos, muy importante. Y en cualquier proceso de la vida podemos seguir teniendo sueños que se pueden conseguir y desayunar. La familia. ¿Quién compone su familia? Porque no siempre están presentes físicamente, pero sí componen su familia, o haga qué familia le hace más tiempo que no ve, toda esa información. Y a nivel de comunidad, si está integrada en la comunidad, si quiere realizarla, si le gustaría verla. Con todo eso, nosotros podemos trabajar con el objetivo vital de esta persona. Puede tener un objetivo vital, y luego también otros deseos, otras metas, que vamos determinando. Qué apoyos necesarios para conseguirlas, quién presta el apoyo, cuándo se presta el apoyo. Todo esto a nosotros también lo recogemos en el movimiento. Hemos preparado un par de ejemplos. Hay objetivos que se cumplen, y objetivos que no son realistas en ese momento en el que estamos, y que no se pueden cumplir tan bien. Había una señora, lo que decía mi objetivo es estar en casa con mis hijos. Entonces, ella lo que quería es no salir de casa. ¿Cómo podemos conseguir que esa persona no tenga que salir de casa? Porque los hijos al final tienen que trabajar, aunque vivían con ella, tienen que ir a la compra, tienen que hacer ciertas tareas diarias. Pues a través de la figura del asistente personal, que lo hablaremos de ellos también. El asistente personal está unas horas para que los hijos puedan realizar su vida diaria, pero esa persona está acompañada y tenga sus necesidades cubiertas. ¿Quién presta el apoyo en este caso? Pues lo prestamos desde la Fundación Santerriana, a través del control del programa de intercambio. ¿Y cuándo se presta el apoyo? Pues en este caso el asistente personal, desde el inicio del programa. Otro deseo que ya tenía era estar bien con Inanna. ¿Cómo conseguimos eso? Si no quieres salir de casa, bueno, vamos a poner peluquero, vamos a peluquera de toda la vida, para que vayas a casa, a puñar una vez más a la semana. Tenía otro deseo, que era que su hija viviese más cerca. Bueno, pues eso era imposible. Su hija tenía su trabajo, su familia y demás. Ese era un deseo que no se podía cumplir. Y quedarme en la cama cuando me apetezca. Cada vez más. Entonces, a través de una cama articulada, que se utilizó con muchos lentes caras. Que fue a través también del programa. Hay otros objetivos vitales que no podemos cumplir. Y esto nos lo decía un señor, en el entorno rural de Valencia, que decía, yo quiero volver a caminar. Volver a caminar, únicamente era imposible. Es imposible para él y para nosotros. Apoyarlo muy bien. Pero sí puede estar en su casa, con su familia, que es lo que él quería, a través de un asistente personal. Es un asistente personal también que le saca de paseo todos los días. Él puede salir a la calle. Sin el asistente personal, con la silla de ruedas, no podría salir a la calle. Poder lavarlo entero era otro deseo. Entonces se hizo desde el programa Menteco, también hay una parte de apoyos de reformas y demás. Y se hizo un cambio de bañera por plato de ducha, para que se quede solucionar. Y con una silla adaptada a una silla de ducha, para que pueda darse ese baño a esa luz. Y poder ir al baño. Tuvimos que ampliar la puerta y hacer una rampa de acceso. Con todo eso, al menos conseguimos cumplir otros dos deseos de esta persona. Y el último caso, es un ejemplo de cómo el objetivo vital puede cambiar. Cuando conocimos a este usuario, su objetivo vital es que el testamento antes de morir. Y él pensaba que es que no llegaba. Entonces, quería hacer el testamento y era importante para él para que no haya ninguna persona. ¿Qué necesitaba? Que alguien le llevase un notario. Entonces, nosotros le apoyamos ahí cuando salió del hospital, porque tuvo un ingreso el mismo día que fuimos a visitarle. Cuando salió del hospital, le dio una lanza, lo primero que hicimos fue quedar con él y llevarla en coche a otro pueblo para que podía hacer el testamento. Y otro de esos deseos era estar en casa, no estar hospitalizado, porque no hay una persona sin familia, un entorno familiar. Entonces, a través de un asistente personal, se consigue que él pueda estar ahí. En su casa. ¿Qué pasó? Que cuando conseguimos ese objetivo vital que hace el testamento, él se estabilizó, cambió su objetivo vital y de repente me decía yo lo que quiero hacer es hacer el camino de Santiago otra vez. Lo había hecho dos veces y es su objetivo vital. Hacer el camino ahora mismo en la situación que se encuentra no es un objetivo realista, no lo vamos a poder apoyarle a cumplirlo. Pero bueno, ese es el objetivo. Otros deseos, que la familia pues tenga más sabor, que vuelva a su gato, que esté en su casa, pues todos esos deseos podemos ir intentando apoyarle pues con el asistente personal, con la vecina, a ver si viene al gato, pues y tal, es así, ¿no? Entonces, trabajamos también con el entorno, pero desde el asistente personal, pero también todo su entorno, en el pueblo, pues con sus vecinos y además lo promovemos. Para todo esto, estaba hablando del asistente personal. Nosotros hemos visto que dentro del programa es una parte muy importante. Podríamos decir que el 98% de los casos nos solicitan la figura del asistente personal. El asistente personal, nosotros decimos que es un facilitador, un facilitador de todo lo que aquella persona necesita que se le acude. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace el asistente personal? No tiene determinado lugar, un horario, no, no trabajamos de esa manera. El asistente personal va en función de lo que el usuario nos pida. Si el usuario, el lugar lo determina el usuario, generalmente es el domicilio, pero puede acompañarle al médico o a dar un paseo o a la perquería. El usuario nos solicite o solicite al asistente personal. El horario lo mismo, nos titula el usuario. Nosotros no tenemos unos horarios determinados de asistente. A veces el usuario dice, pues necesito por la mañana, me gustaría por la tarde, fines de semana. Las tareas lo mismo, no hay unas tareas determinadas. Cada caso es totalmente diferente y las decisiones tienen funciones, tareas completamente diferentes. Y las decisiones no las toma el asistente personal, las toma el usuario. El asistente personal le apoya, pero las toma siempre nuestro usuario. En competencias, hablamos del asistente personal, todavía no está profesionalizado el perfil del asistente personal. Pero si nosotros vemos unas competencias claves, al menos en el programa de ITEC. Hablamos de confidencialidad, es muy importante, lo recalcamos mucho con nuestros asistentes personales, el tema de confidencialidad. La empatía, por supuesto, la escucha activa, la invisibilidad. Estamos en un domicilio, pero a veces que por la situación, por la ansiedad que a veces se ocorre en las familias o los mecanismos que tengan de defensa, vemos situaciones complicadas, que no son las habituales en la vida diaria. El asistente personal no entra, se queda retirado, se queda guapo, es una figura que solamente es un apoyo, que ya es mucho, no digo solamente, pero tiene que también entender que la ING se hace invisible. La orientación a la persona, activo, no directo. No directo. Nosotros apoyamos, pero apoyamos desde detrás en la decisión siempre la toma el usuario. La puntualidad es importante, como nos tenemos que estar esperando. La paciencia y ser flexibles. Hablamos de flexibilidad en este programa constantemente, porque desde que conocemos a la persona, su proceso de vida va cambiando. Entonces, somos flexibles desde el inicio hasta el final de cada caso. Y el asistente personal en sus competencias, en sus áreas diarias también tiene que ser flexibles. Las tareas, hay una multitud de tareas porque en un caso es parecido y las subvenciones, tareas, pueden ser de cualquier tipo. Personales, de local, de acompañamiento, de condición, de comunicación, de coordinación, excepcionales, que vamos, van un poco en función de lo que pida el usuario, de sus necesidades, de sus deseos, de sus creencias. Pues hablamos también de vinculación. Vinculación entre el usuario y el asistente personal a través de un programa, en este caso, a través de un técnico. Tiene que haber una vinculación profesional a través de un contrato laboral, siempre. Pero también una vinculación personal. En el asistente personal en TECON tiene que existir un fin. Hay, pues, un entendimiento, ¿no? Hay un entendimiento mutuo. Cada persona somos de una manera, tenemos una historia de vida y una dinámica. Entonces, es verdad que hay personas con las que nos podemos entender mejor y otras con las que nos cuesta más. Un asistente personal puede ser un muy buen trabajador, pero si por su forma de ser no encaja con nuestro usuario, pues a lo mejor en algún caso hay que recibir el contrato. No está el usuario obligado a tener un asistente personal que no encaje con él, que no se sienta cómodo o se sienta a gusto. Entonces, son dos vinculaciones de las que hablamos. Y, bueno, un poquito esa parte finaliza ahí. Mi compañera Vivay, esta preocupación nos va a comentar un poco de lo que se llama pasiones locales y todo esto. Bueno, pues, buenos días. ¿Alguna duda respecto a lo que os ha transmitido Susana que queráis preguntar? Bueno, buenos días. Bueno, pues una vez que nos llega un caso hacemos la valoración pero tanto del usuario como del domicilio donde va a pasar los próximos días de su vida. Tras hacer esta valoración proponemos un plan de apoyos con las recomendaciones tanto en el tema de productos de apoyo como en posibles adaptaciones para el hogar. Donde las personas no están obligadas a que se lleve a cabo, ¿vale? Son ellas las que deciden lo que se hace y lo que no. En nuestros casos en los 60 casos que llevamos adaptaciones del hogar se han realizado cinco adaptaciones en los baños. Especialmente se han realizado en realidad en la iglesia. Disculpa, perdonad que os molesten. Nos están pidiendo por el chat si te podemos ver porque vemos así a tus compañeras en pantalla pero eso. Así es. Y nos hacen una pregunta que quizás es más del bloque anterior si queréis la introduzco ahora que es ¿qué perfil profesional tiene el asistente personal? El perfil profesional del asistente personal como ha dicho Susana no tiene una titulación específica ni una formación específica. En principio pueden ser personas que tienen técnico en atención sociosanitaria en domicilio y en residencias. Lo que sí que hemos hecho es que antes de iniciar el proceso hemos hecho cursos de formación de asistentes personales donde se han dado las claves de cómo funcionar esas competencias que os comentaba Susana y cualquier persona que tenga una formación en atención sociosanitaria que tenga una formación mínima impartida por nosotros puede acceder a ser asistente personal. Muchas veces también hay asistentes personales que no tienen ninguna formación anterior porque uno de los objetivos del programa que no hemos dicho al inicio es que se desarrolla en el entorno en el que está la persona que atendemos. Entonces muchas veces es en un pueblecito en el que el asistente personal es igual un vecino o una persona próxima que no tiene esa formación inicial pero sí que les hemos dado una formación de 20 horas sobre lo que es la asistencia personal. perfecto pues muchas gracias de momento mira no sé si que gracias nos da las gracias perdona si quieres continuar Abigail como estábamos hablando de las adaptaciones del hogar te decía que mayormente hemos hecho adaptaciones en baños hemos retirado bañeras y hemos colocado platos de duchas en cines y frances enrasaditos al suelo con su correspondiente mampara de acuerdo a las necesidades de cada usuario y asistente personal o familiares que iban a prestar apoyo también hemos realizado la ampliación del ancho de una de las puertas de los baños de las viviendas ya que el usuario no tenía capacidad de ambulación y los traslados los hacían silla de ruedas que pasa que al tener que realizarlos con la silla el ancho de la puerta del baño era demasiado estrecho e iría imposible su paso bien lo hiciese solo o con ayuda con lo cual sí que tuvimos que ampliarlo además en los domicilios hicimos una rama de acceso para salvar las escaleras de la entrada porque la persona quería poder salir al jardín de su domicilio tomar el aire y no podía y otro de los casos también nos pasó en la provincia de Valencia en la zona norte teníamos un usuario que su deseo vital era poder salir de casa cuando él quisiera cuando él quisiera quiere decir que ya sea con compañía o solo que pasa que debido a sus características físicas y debido a su deterioro esto era imposible en su domicilio tal cual nos lo encontramos era una casa muy amplia bastante adaptada pero al entrar y salir del domicilio la única manera de hacerlo era superando 32 escalones estos escalones eran además bastante altos y el paso era muy estrecho con lo cual con esas escaleras tampoco era posible entonces sí que se colocó un elevador externo al domicilio para que él pudiese entrar y salir cuando cuando lo desease son las principales adaptaciones que se han hecho en relación a los productos de apoyo podéis ver en la pantalla una gráfica donde se muestran todos los productos de apoyo que se han prestado desde febrero hasta el día de ayer en concepto de alquiler como veis en la leyenda los que aparecen en naranjas son prestados por una empresa prestadora de servicios llamada en PADES en azul los artículos prestados por la Asociación Española contra el Cáncer y en gris prestados por el SACID los productos de apoyo que más se han necesitado especialmente en concepto de alquiler en su programa son colchones anti-escaras camas articuladas con carro elevador y cojín anti-escaras con refuerzo de silicona seguidos de las sillas de ruedas y los andadores los artículos que no aparecen en esta gráfica son los artículos son los productos de apoyo en compra que son relacionados especialmente a la higiene íntima como son alzas para el UVC o algún usuario que ha preferido hacer la compra con una muleta o silla de ruedas antes que alquilarla otras prestaciones que contemplan que están contempladas en el programa son los traslados del producto de apoyo se trata de que una vez que la persona acepta ese producto poder suministrarse en su domicilio en la mayor brevedad posible de ahí que también se cubre esta necesidad el 41,37% de los usuarios han utilizado este servicio que corresponde a unos 28 personas en relación a las adaptaciones del hogar pues se han hecho en el 8,62% del total de los casos vale en referencia a la teleasistencia desde el principio del programa hasta ahora en la actualidad lo han tenido 6 usuarios de estos 6 2 de ellos han tenido una teleasistencia avanzada con custodia de llaves y los otros 4 una básica y esto corresponde al 10,34% de los usuarios y el servicio de catering se ha prestado desde el principio del programa a 3 usuarios de los cuales actualmente disfruta de este servicio que corresponde al 5,17% del total y no sé si tenéis alguna pregunta o si queréis pasamos a ver un breve vídeo mira nos hacen dos preguntas bueno dos no una y me dice Sofía que tenemos cinco minutillos para ir terminando y la pregunta es o bueno o para responderla al final pero para que no se nos olvide si conocéis empresas que se dan productos de apoyo para alquilar o prestar o como lo habéis hecho si lo habéis asumido la entidad la compra de los productos de apoyo que nos expliquéis un poquito eso que yo creo que sí que es un tema que preocupa En Valencia en concreto o en la Comunidad de Castilla y León actualmente existe el SACIR que es el servicio sanitario de Castilla y León que tiene el préstamo de algunos productos de apoyo como puede ser alguna silla de ruedas algún andador no es muy amplio el número de cosas que tiene pero bueno que hace préstamo después la Asociación Contra el Cáncer también es prestadora de muchos de los apoyos la Asociación Contra el Cáncer tiene silla de ruedas ramas grúas entonces es otra de las grandes prestadoras y después puede haber ortopedias que hacen préstamo de productos de apoyo y hay una entidad vinculada a Fundación Santerrián que es un centro especial de empleo que se llama PADES que ha asumido como una actividad comercial el préstamo de estas ayudas técnicas entonces ellos lo han adquirido y hacen el préstamo a las personas usuarias del programa no sé si os hemos respondido yo creo que por lo menos han dado algunas pinceladas y nombres para poder tirar nos dan las gracias así que genial María Justa os dejamos pasamos para finalizar el vídeo que es uno de los usuarios que cuenta su experiencia personal ¿vale? Acompañar y ayudar en la última etapa de nuestra vida es la clave de Intecum este proyecto que se desarrolla en Castilla y León pone los medios humanos y técnicos para que los enfermos que reciben cuidados paliativos continúen en su casa y no en el hospital Emilio forma parte de este proyecto y lo tiene claro ¿crees que yo no quiero nada más que esto? y me parece mucho me siento un poco mejor hay algunos que estoy bien de cara y digo será para el fotógrafo porque por dentro estoy como en una calamidad completa un proyecto personalizado para cumplir el proyecto de vida de cada persona Ana María fue otra usuaria y gracias a Intecum se cumplió su sueño ella siempre estaba diciendo que no la dejaban venir a casa y que no la dejaban hinchar al cielo entonces resultaba que ya la oyó la médica y le dijo ¿qué es que quieres marchar para casa? pues sí dice pues estate tranquila que mañana igual te organizen para que te vayas a casa un apoyo que también recibe la familia y que se convierte en gran embajadora de este proyecto le llamó a mí ella y me explicó cómo era el tema de Intecum y le dije pues adelante y la verdad que estoy encantadísimo no sé si queda tiempo para alguna pregunta muchas gracias porque los vídeos yo creo que nos ayudan a poner rostro a todas estas experiencias que nos contáis que ya son positivas pero cuando les pones cara pues cobra ya se termina ¿no? entonces a ver que veo que ah mira nos dan os dan las gracias desde Funca Funca Taes en Canarias por compartir el programa con todos nosotros bueno gracias de su parte no sé si hay alguna pregunta más o Sofía no sé cómo andamos estamos fenomenal de tiempo yo creo que para una preguntita vamos podemos podemos tener agradecer agradeceros de verdad nuevamente como os decía Erika que estéis aquí contándonos esta experiencia de Intecun daros también la enhorabuena por esas buenas prácticas que en Zaragoza que tuviese el segundo premio y si no tenemos más preguntas bueno vuestras compañías las pro de Salamanca os saludan y os dan la enhorabuena pues no tenemos más preguntas como son las 11 y en las ferias virtuales el tema del tiempo es muy importante así que os damos las gracias nuevamente por haber participado y que sé que estáis conectadas desde el principio desde las 10 de los cuartos conectadas y sé que vais a seguir conectadas así que Sofía mira hay una última pregunta una última pregunta de Lola y así cerramos cerramos todo porque seguro que es una pregunta que muchos nos hacemos pone que les gustaría saber cómo se obtienen los recursos económicos para gestionar el tema de los asistentes personales y bueno que llegan más enhorabuenas como has comentado vamos al principio es un proyecto piloto que surge desde la administración entonces viene con una cantidad económica financiado el programa financia hasta el 50% del coste que puede tener para el usuario tanto la asistente personal como la compra de productos de apoyo en función también de los ingresos que tenga cada usuario entonces puede pasar de pagar el 0% o el 50% pero hay que tener en cuenta que es un proyecto piloto que viene con una financiación desde la Junta de Castilla y León bueno muchísimas gracias sí Erika perdona termina que ha quedado claro aquí es verdad que cada causística de cada comunidad autónoma es diferente entonces bueno esa es la experiencia justo en concreto de de vuestra comunidad valenciana de Castilla y León pues muchísimas gracias compañeras María José y todo el resto del equipo gracias a vosotros y Erika